¡Sobre! ¡Sobre! Desde Monterrey, Nuevo León, la Dinastía Rodríguez, y el ritmo solidero. ¡Cuya! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Bailando! ¡Bailando! No sé lo que a mí me pasa cuando dejo de tocar. Si la gente está bailando, yo ya no quiero parar. Una cumbia desmadrosa les tendremos que tocar. Y todos bailando en ruedas, moviendo de aquí pa' allá. Y viendo sobre, sobre, es que la cumbia va a empezar. Y viendo sobre, sobre, es que el desmadre va a empezar. Yo no quiero que esto acabe, a mí acaba de empezar. Una cumbia bien sabrosa les pondremos pa' bailar. Yo no quiero que esto acabe, a mí acaba de empezar. Una cumbia desmadrosa les tendremos que tocar. Y todos los sonideros de México y del mundo. ¡Un desmadre! ¡Un desmadre! ¡Ja! ¡Ja! Veo sin la... Así, así... Moviendo la cintura. No sé lo que a mí me pasa cuando dejo de tocar Si la gente está bailando yo ya no quiero parar Una cumbia desmadrosa les tendremos que tocar Y todos bailando en rueda moviendo de aquí para allá Y de todos sobresobres que la cumbia va a empezar Y de todos sobresobres que el desmadre va a empezar ¡Rico! Yo no quiero que esto acabe, a mí acaba de empezar Una cumbia bien sabrosa les pondremos pa' bailar Yo no quiero que esto acabe, a mí acaba de empezar Una cumbia desmadrosa les tendremos que tocar ¡Hueco! 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 ¡Hueco!